La imprudencia del conductor de un camión cisterna generó la caída del semáforo ubicado en la diagonal 21 con avenida Fundación de Valledupar, tras enredarse con el tendido eléctrico. El hecho se registró la mañana de este viernes, situación que generó congestión vehicular en el lugar. El conductor del camión cisterna que provocó la caída del poste que sostiene el semáforo fue abordado por las autoridades. Horas después de haberse registrado el incidente, operarios de la Secretaría de Tránsito Municipal realizaron la reparación correspondiente en el lugar. Durante más de dos horas que persistió el percance, el tráfico vehicular se vio congestionado, ya que para atender la emergencia fue necesario desconectar la intersección semafórica que está en el sector, conocido como Los Manguitos.